En otras palabras, navegar por el infinito mar de internet sin una brújula puede provocar una ingesta de conocimiento que difícilmente podrás digerir y mucho menos adquirir, porque cada día, sin duda alguna, habrá un nuevo y un mejor dato que vas a querer consumir. Justo cuando me sentía más agotado y perdido en internet, llegó este concepto llamado sofrocine, virtud que como te he dicho se relaciona con una mente sana, un carácter excelente que combina la moderación, el autocontrol y la templanza. Pero también este concepto se expresa en la belleza, el equilibrio, la proporción y la armonía, y en términos de carácter se refleja en el estoicismo y la ataraxia, esta capacidad de aceptar las cosas buenas y malas de la vida siendo imperturbable e indiferentes a su procedencia. Y si quieres aplicar algo de esta antigua sabiduría griega para sentirte con mayor control sobre tus emociones y tu consumo en internet, aquí tienes tres maneras sencillas de practicar la sofrocine en tu vida diaria. ¿Qué tal? Soy José Carlos y bienvenido o bienvenida a Estoy Aprendiendo, un podcast donde comparto aprendizajes para pensar y vivir mejor. Recuerda que cada semana te envío un newsletter a tu correo con una pregunta para reflexionar, pensar, cuestionar o cambiar de perspectiva. Como sabes, lo único que busco con todo esto es provocar en ti algunas ideas que te impulsen a pensar y vivir mejor. Si te interesa saber un poco más, te dejo los links en la descripción de este episodio. Y nada, comencemos. Hace poco estaba reflexionando sobre los increíbles contenidos que estaba descubriendo en internet y sobre la impotencia de no poder consultar todos y mucho menos retenerlos. También después de tener más de 20 pestañas abiertas en mi buscador y de sentirme cansado porque ya había leído demasiado y mi cabeza ya no estaba procesando bien la información, comencé a ser consciente de la forma en la que estaba consultando esas fuentes de pensamiento, creatividad y de creatividad en internet. Y para ponerte un poco más en contexto, te cuento que en un día normal en mi vida, mi jornada laboral o creativa comienza a partir de las 9 y termina a eso de las 7 de la noche. Son aproximadamente 8 o 9 horas las que dedico a aprender, trabajar, estudiar o navegar por internet. El punto de todo esto es que en los últimos días he descubierto que estoy navegando sin rumbo. Sé que hay muchos temas que me interesan, de los cuales me gustaría aprender más, pero no hay un propósito claro que me lleva a delimitar lo que quiero buscar o lo que quiero consumir. ¿A qué me refiero con todo esto? A los momentos que pueden ser horas, días o meses en los que puedo pasar en internet dándole clic de un enlace a otro sin un propósito claro, lo cual me ha llevado a experiencias de agotamiento mental y sequía creativa. Porque cuando estoy navegando de un enlace a otro descubriendo, según yo, más contenido nuevo y de gran valor que quiero leer, estoy ampliando la zona donde estoy navegando. Y eso es un conflicto. Porque por un lado sí es bueno descubrir cosas nuevas y aprender de diferentes personas. Es una práctica básica para desechar el sesgo de confirmación. Pero por otro lado, ampliar tus fuentes de conocimiento y los contenidos que esperas consumir exige mayor tiempo de atención, mayor desgaste mental, más exigencia de retención de datos y por consecuencia pues también desgaste físico y como lo dije mental. En otras palabras, navegar por el infinito mar de internet sin una brújula puede provocar una ingesta de conocimiento que difícilmente podrás digerir y mucho menos adquirir. Porque cada día, sin duda alguna, habrá un nuevo y un mejor dato que vas a querer consumir. Para decirlo con un ejemplo, lo que me está sucediendo con este alto consumo de cosas en internet sin ninguna medida es lo mismo que podría pasarnos si comemos sin tener hambre y sin pausa. Imagina que te comes una hamburguesa cada hora. Tu cuerpo no lo recibirá bien y tus demás funciones como mentales o emocionales también se verán afectadas. Porque es imposible comer una y otra y otra vez sin descanso, sin moderación y sin control. Es aquí donde entra este concepto que acabo de encontrar y que llegó a mi vida justo a tiempo. Justo cuando me sentía más agotado y perdido en internet, llegó este concepto llamado sofrocine. Es un término que los griegos utilizaban para describir una mente sana y un carácter excelente. Se trataba de una combinación de moderación, autocontrol y templanza. Recordemos que los griegos no pensaban en categorías de valores, sino de virtudes y vicios. Su perspectiva del bien y del mal se relacionaba con las virtudes o vicios que podías o no desarrollar. En este sentido, sofrocine es una de las máximas virtudes humanas y la ibris, también término griego, es uno de los grandes terribles vicios. Para explicarlo mejor, pensemos que la ibris se relaciona con la desmesura, es decir, la incapacidad de reconocer límites y dejarse llevar por las pasiones y los propios impulsos. Este vicio genera envidia, furia, orgullo, intolerancia, impaciencia, etc. Las personas que padecían este vicio eran soberbias y engreídas. Se jactaban de sus talentos, sus conocimientos y sus logros. Algo que se volvía despreciable en la antigua Grecia, donde constantemente se cuestionaba la realidad en busca de la verdad. Este vicio puede relacionarse hoy en día con nuestra incapacidad de ponerle límites a nuestro consumo de redes sociales o de series o películas. En términos modernos, se trata como de una especie de FOMO, que es este deseo de estar siempre presente en todos lados y enterado de todo, lo que se vuelve en una actitud impulsiva que nos lleva irracionalmente a hacer cosas solo porque los demás lo hacen. Y en otro sentido, padecer la hibris griega hoy en día se traduce en nuestra constante envidia por las experiencias que otros publican en redes o esta furia estúpida que sentimos por no tener los followers que otros tienen por publicar cosas tontas según nosotros o del orgullo que vamos generando por nuestros supuestos logros en redes publicando que llegamos a 10.000 seguidores o a 100.000 suscriptores. En fin, hay muchas dosis de orgullo, de envidia y de furia que vaciamos en internet porque no tenemos un autocontrol, conciencia y moderación. Aspectos fundamentales de la virtud sofrocine. Virtud que, como te he dicho, se relaciona con una mente sana, un carácter excelente que combina la moderación, el autocontrol y la templanza. Pero también este concepto se expresa en la belleza, el equilibrio, la proporción y la armonía. Y en términos de carácter se refleja en el estoicismo y la ataraxia, esta capacidad de aceptar las cosas buenas y malas de la vida siendo imperturbable e indiferentes a su procedencia. Una persona que viva la sofrocine desarrolla una mentalidad de suficiencia y satisfacción. Nunca sentirá que le falta algo. No tiene cosas ni por exceso ni por defecto. También se trata de una de las máximas virtudes de los guerreros. ¿Por qué alguien que quería proteger a otra persona no podía dejarse llevar por sus pasiones? Si era tan cobarde como para abandonar su puesto, perjudicaría al escuadrón. Pero también, si era lo bastante valiente como para aventarse a combatir solo, dejaba igualmente desprotegido al escuadrón y a la población. Por esta razón, un guerrero tenía que tener sofrocine, la capacidad de autocontrolarse, moderarse, para asumir con completa calma cualquier adversidad que se presentara. Elegir sofrocine sobre ibris, la arrogancia, es elegir la templanza sobre la impaciencia, el autocontrol sobre la confianza en sí mismo y la calma sobre el resentimiento. Bien, para demostrar esta actitud uno necesita conocerse a sí mismo y usar ese conocimiento para ejercer control sobre sus emociones y comportamiento. Sé que todo esto puede sonar como algo lejano y difícil de lograr, como si se tratase de una persona perfecta o un superhéroe, pero no es así. La verdad que este deseo de ser mejor ser humano es tan antiguo como los griegos, pero también tan actual como nuestra generación está preocupada y busca la salud mental y el desarrollo humano. En este sentido, los principios de sofrocine se vuelven una gran herramienta para nuestro desarrollo humano. Y si quieres aplicar algo de esa antigua sabiduría griega para sentirte con mayor control sobre tus emociones y tu consumo en internet, aquí tienes tres maneras sencillas de practicar la sofrocine en tu vida diaria. Número 1. Practica la moderación consciente. Para esto necesitas generar una mentalidad de lo suficiente que es capaz de satisfacerse. No tienes que comprar todos los productos que quieras. Tampoco tienes que ver o seguir a todos los famosos en internet. Mucho menos tienes que ver todos los contenidos que ven tus conocidos. Se trata de tener un enfoque más consciente de la forma en que consumimos productos o contenidos en internet. Y para esto puede ayudar tomarse un minuto para pensar si realmente lo que estás a punto de comprar lo necesitas o si lo que estás viendo en redes sociales tiene algún propósito. La clave está en ser consciente que tu tiempo y tus capacidades son limitadas y no podrás consumir ni comprar todo lo que encuentres. Así que es mejor moderarse y establecer límites para aprovechar mejor las cosas. Esto además de brindar más claridad y paz mental te ayudará a ganar tiempo para las cosas importantes de la vida. Número 2. Cultiva la calma en medio del caos. Sé que la vida puede ser bastante caótica pero cuando dejamos que ese caos entre a nuestra mente nos estresamos y nos ponemos ansiosos. Esto nos impide tomar buenas y mejores decisiones. Por fortuna hay muchas estrategias que puedes aplicar para pensar correctamente cuando las cosas se vuelven demasiado agitadas. Y la buena noticia es que la mayoría de estas estrategias son completamente gratis. Escribir un diario, la meditación, respirar y compartir tranquilamente una situación con un amigo de confianza son exactamente las maneras de practicar la sofrocine en medio del caos. Número 3. Cultivar el autocontrol. Puede que no siempre puedas mantener la calma en todo momento. Sin embargo trata de atraparte cuando pierdas el control de tus emociones para regular suavemente tu impulso de furia o de desesperación. Cuando eres capaz de gobernar tus emociones o pensamientos en medio del caos tendrás mayor claridad mental y tomarás decisiones con mayor confianza y sensatez. Bien, finalmente quiero decir que la sofrocine es una práctica antigua que sigue siendo relevante hoy en nuestro mundo porque hoy más que nunca vivimos situaciones muy caóticas que exigen de nosotros desarrollar un enfoque más consciente, tranquilo y controlado en la vida. De esta forma podemos encontrar esperanza en medio de la adversidad como en esta pandemia. Sin más, agradezco que hayas llegado al final de este episodio, no olvides suscribirte al newsletter para seguir reflexionando juntos y nada, te mando un abrazo, nos vemos en la próxima y mientras tanto sigamos aprendiendo y no perdamos tiempo. Chao.